Señor Herrera, ¿considera que el proceso sobre la ordenación territorial de Castilla y León en su desarrollo está cumpliendo con las expectativas que tenía el presidente? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias. Pues, señor portavoz, tendré que modificar la pregunta que traía planteada, porque uno de mis argumentos era precisamente que ese modelo contaba con un respaldo, con un amplio consenso, que había sido suscrito por un compromiso. No, no, me refiero a su señoría. Es verdad que, en ese sentido, su señoría, hombre, el partido de su señoría ha apoyado en la Diputación de León un informe razonablemente favorable al desarrollo del modelo. Nadie nos dijo… No, no. Y el Partido Socialista también. Nadie nos dijo que… Nadie nos dijo que… Gracias, presidenta. Nadie nos dijo que iba a ser un proceso sencillo, que iba a ser un desarrollo simple. No, nosotros lo sabíamos, nosotros lo sabemos, seguimos apostando. Mire, yo voy a reiterar aquí la famosa doctrina de que o nos movemos en esta cuestión o alguien va a venir a movernos. Se trata de un proceso complejo porque el número de agentes que intervienen en el mismo, 2.248 ayuntamientos con su autonomía y nueve diputaciones provinciales así lo significan. Y también complejo porque ha necesitado mucha explicación. Ha sido un proceso ampliamente participativo. Pero nosotros seguimos entendiendo que los pasos que se han dado son positivos y que los pasos que estamos dando van hacia el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado. Gracias, presidenta. Señor Herrera, conviene para establecer el inicio de este farragoso proceso remontarnos al año 2013, cuando ustedes, el Partido Popular y también el Partido Socialista, aprobaron una ley que contó con la clara y rotunda oposición de UPL y de Izquierda Unida. Hoy, tres años después, seguimos en la lucha sin grandes avances más allá de haber establecido un mapa de unidades básicas cuya principal valía es reproducir el mapa de las antiguas zonas de salud. Fíjese que decía yo lo de remontarnos en el tiempo porque cuando se comenzó a hablar de esta ley de ordenación se nos decía que uno de los principales objetivos era el de racionalizar, simplificar y ordenar el de definitiva el conglomerado administrativo público de esta comunidad autónoma. Ahora sabemos, ahora hemos podido comprobar que los diferentes niveles administrativos no solo se simplificarán, sino que incluso pueden aumentarse, como se desprende, de afirmaciones tales como que no hace falta eliminar mancomunidades para crear otras que ustedes llaman de interés general. Decía usted el otro día de forma pública ante la oposición casi absoluta de las diputaciones, casi todas de su mismo color político, que en este proceso no había segundas intenciones y establecía un símil con el procedimiento de las cajas de ahorro de esta comunidad. Y permítame decirle, señor presidente, cuanto menos lo desafortunado del paralelismo. Ahora, señor Herrera, estamos aún todavía más preocupados. Imagínese si le han oído todos aquellos trabajadores de Caja España que ahora engordan las listas del paro o los que están luchando hoy mismo por sus puestos de trabajo. Desde luego, poco afortunada su defensa para calmar a la diputación de Segovia, a la de Valladolid, a la de Salamanca e incluso a la de León, que para salvar el paripeco en un informe negativo lo que hace es plantear una serie de condiciones que ya le digo yo ahora mismo que no van a ser capaces de cumplir. Planteando un informe que habla de todo menos del mapa de las unidades básicas propuesto por la Junta, posicionándose del lado de los ayuntamientos contrarios al mismo. Todo ello con la única intención de buscar ese consenso. Pero bueno, ustedes que hablan de consenso rematan con las desafortunadas declaraciones de la vicepresidenta, diciendo poco más o menos que da lo mismo lo que digan las diputaciones, que su aportación no es vinculante. Precisamente ahora que la mayoría, incluidos ustedes, defendemos con vehemencia la supervivencia e importancia de las diputaciones. Y mire, señor Herrera, yo tengo muchas dudas en este largo camino. Y aunque no es nuevo para ustedes la oposición de este partido político, me asaltan algunas incógnitas, sin ni siquiera entrar en la delgada línea identitaria de algunas unidades básicas que cambian de provincia con facilidad pasmosa o cambian su denominación histórica. Incógnitas sobre la posibilidad cierta de suprimir centros rurales agrupados para hacerlos coincidir con las unidades básicas. Porque, mire, la sensación que nosotros tenemos es que se tendrán que saltar los límites infranqueables de las mismas porque la Junta ni llega ni llegará a dar determinados servicios, consiguiendo no ordenarlos como pretenden, sin un efecto diferente y, al final, como siempre, recortar servicios. Señoría, ¿y qué me dice de las juntas vecinales? De esas ni se acuerdan. Y casi mejor, porque cuando ustedes y el Partido Socialista aprobaron esta ley, no se estableció ningún mecanismo para salvaguardarlas. Y con el desarrollo normativo veremos cómo se cederán competencias de los municipios a las mancomunidades, que antes tenían las juntas vecinales. O sea, despojándolas hasta dejarlas vacías de competencias para, en el futuro, justificar su posible desaparición. Y ahí sí que entiendo el susímil con las cajas de ahorro. Ahí sí que lo entiendo, señor presidente. Bien, para resumir, más niveles administrativos. No simplificar, sino complicar. Dañar las sensibilidades identitarias. Atentar contra los servicios básicos. Atentar contra la autonomía municipal. Total desamparo para las juntas vecinales. Saltar por encima de los verdaderos problemas de los ayuntamientos, como el mantenimiento de los secretarios en los pequeños ayuntamientos. No tener claro el ámbito competencial y, para rematar, de financiación ni se puede hablar. Conclusión final, señoría. Un desarrollo que se podría calificar de éxito. De éxito total para marear la perdiz. Y tener entretenida a la gente y fracaso absoluto en todo lo demás. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Me habla para finalizar de financiación. Usted no estaba aquí en diciembre del año 2014, pero sí que ha estado en diciembre del año 2015. Y usted es testigo, no recuerdo exactamente cuál ha sido el sentido de su voto concreto en relación con esa medida, de que nuestros ayuntamientos y diputaciones, en virtud precisamente de este proceso y de esta ley, están participando ya, y era una vieja aspiración que se concretó en esta normativa, no sé si a su señoría le parece positivo o le parece negativo, en los tributos propios y cedidos de la comunidad. Y creo que este es un avance que contradice esa afirmación de que de financiación nada. De la misma manera que, en relación a esa exigencia, que a usted le podría parecer bien o mal, seguramente planteada a destiempo o de una forma muy terminante por parte del Gobierno de la Nación, en el impulso de su proceso de racionalización en torno a la aprobación de las cuentas de las juntas vecinales y de las entidades locales, esta comunidad dio un paso adelante en colaboración también con los ayuntamientos para permitirles tener los servicios, las asistencias que les hicieran posible dotarles de alguien con el que concibieran un presupuesto y también podrían justificar su propia ejecución. Mire, este proceso ha conocido en esta Cámara algo verdaderamente importante. Yo siento y lamento profundamente que ustedes lo quieran tirar a la papelera de la basura, de los acontecimientos históricos sin importancia. Aquí se fraguó un amplísimo consenso político y parlamentario en la última legislatura. Aquí se ha trabajado mucho por explicar este proceso. Aquí se pactó y fue acuerdo prácticamente unánime de la Cámara una ley de ordenación de servicios y de gobierno en el territorio. Aquí se aprobó también con la misma gran fuerza parlamentaria una ley sobre áreas funcionales estables que son las constituidas por los grandes núcleos urbanos de la comunidad y sus entornos. Estamos hablando de localidades, ciudades grandes, intermedias, donde viven un millón seiscientos mil personas que en virtud de su autonomía pueden ya disponer de esa nueva configuración y pueden echarla para adelante. Aquí se aprobó en abril un decreto que regula el reglamento de organización y funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Aquí este Gobierno, con los cuatro grandes grupos parlamentarios, aprobó continuar con este modelo, con este proceso, con el desarrollo de esa ley. Eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo en dos vías, tramitando el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales y avanzando en la cartera común y homogénea de servicios de las mancomunidades de interés general. Se han recibido ya las alegaciones de las nueve diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo. Yo me alegra que su señoría signifique que gran parte de esos informes se extienden en aspectos sin duda interesantes, pero que no son aquellos aspectos concretos y puntuales para los cuales se han consultado a esas entidades. Pero en aquellos aspectos en los cuales se tenía que consultar a esas entidades, en general, leyendo esos informes, como ya lo hemos hecho, los informes son favorables. Nosotros vamos a continuar. Ahora se abre un trámite… Tiene que ir terminando. Voy terminando, presidenta. Ahora se abre un trámite para los ayuntamientos de la comunidad. Y, mire, yo voy a ser perfectamente claro. La similitud existe. Hay un origen en un gran acuerdo político entre quien gobierna y quien tiene otra responsabilidad de ser líder de la oposición. Lamento que otras fuerzas no se añadan. Se han añadido en virtud del acuerdo del día 22. Hay unas leyes aquí, unánimemente aprobadas. Y también, desde luego, hay la inteligencia de que nos movemos o, una vez más, nos van a mover otras circunstancias. Allá la responsabilidad de cada cual.